Esto es la clave Y todo el mundo con la mano arriba Mami, vamos a dar un paseo ¿Por qué no te entregas pa' formar sandugueo, e-oh? Mami, vamos a dar un paseo ¿Por qué no te entregas pa' formar sandugueo, e-oh? Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte ¿Por qué no viniste por tan mal? ¿Por qué tú no vienes a comerme? Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy un perro y voy a morderte ¿Por qué no viniste por tan mal? ¿Por qué tú no vienes a comerme? Como tú querías La clave llegó One more time Mami, tú sabes que me pones caliente Tú sabes que me pones indecente Cuando mueves tu cuerpo, mujer Mami, tú sabes que me pones pañoso Tú sabes que me pones pretencioso Cuando mueves tu cuerpo, mujer Cuando salimos pa' la discoteca Todo el mundo te apete de verte en la teque Quiero, mami Tú eres mi tesoro Por eso yo te cuido Por eso yo me enojo Cuando te pones tu vestido rojo